¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Pancho el Rix, teniendo como siempre un videíto más del canal, traiendo como siempre todas las novedades del Free Fire, gente, y pues ahorita ya se estrenó, o se va a estrenar al ratito, la nueva Promesa de Amor, la AN-94, que trae daño, penetración de armadura y menos velocidad de recarga, yo al ratito les voy a traer el video en cuenta principal, sacándolo, este, y pues ahorita aquí solamente tengo cuatro tickets, así que vamos a darle, uno, Dos No te creo wey, no te creo, hasta que me quedé sin voz, que pedo, que pedo me quedé hasta sin voz wey, what the fuck, me salió gente de mi cuenta de Región Sur, o sea que ahorita ustedes podrían tirar y tener suerte wey, what the fuck con esto, Y ya la tenemos señores, ya la tenemos, aquí la podemos ver, está bonita, está fachería, y ya nos podríamos ir acá para armas, yo como quiera, esta la voy a estar sacando en mi cuenta principal, Pero what the fuck, yo no creí que la iba a sacar permanente papu, ahí está señores, y la podemos, estamos en el lobby, y ahí está, aparte de eso señores salió un eventito, bueno vamos a reclamar esto, Eh, salió un eventito de recarga, más fácil picarle acá y picarle acá para ir al evento, donde te dan estos lentes que se llaman lentes rojos, lentes necesitas cuando miras la nieve, ok, No me empieces a ilusionar otra vez, galen acá, es a meter nieve, si no es así, y aparte esta mochila, la mochila amanecer brasileño, está bonita, está bonita, y eso es lo que hay, se me fue la voz gente, neta, no, no me lo esperaba, what the fuck, Este, pero gente, bueno, eh, ahí está señores, yo al ratito veo, para sacarle mi cuenta principal, eso es lo que hay nuevo, la nueva arma royal, que podríamos entrar rápidamente a entrenamiento, Para ver qué es lo que podríamos hacer con esta arma, o mostrar las diferencias del arma, a ver, vamos, 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 que entre, entre entrenamiento, wey, no mames, no, no me lo esperaba, crack, no me lo esperaba, me quedé hasta sin voz, y no supe ni qué pedo, me, 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 me quedé en un nadado, A ver, ahí está, ahí está, y bueno, vamos a poner las cosas que ocupa, que serían varias, varias cosas, así que vamos a ponerle aquí, rápido, no, creo que no trae boquilla, ok, ahí está, perfecto, ahí podemos ver que está ahí todo, y aquí ya podemos dar tiritos acá, piso, piso, Medio, 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 cabecero, eh, si, 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 si falla, eh, raza, si falla, pero pues para que te la den así, gratis, con ticket, pues que chulada, sin apuntar, ok, sin apuntar, En cada pierna, 28, ok, ahora vamos a ponerle armadura, ah, no tenía que acercarme, eh, normalmente que traen de a tres, vamos a ver cuánto baja, a ver, ok, cabecero, 104, gente, 104, eh, como quiera se ve buena el arma, eh, pero bueno, ya cada quien, Y da lo que sea, aunque, 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 pues bueno, cada quien va, cada quien dice, este pedo es así, este pedo es así, a ver, Vamos a acercarnos Ya lo bajaron No, no es tan buen arma, gente, ahora que lo vemos, no es tan buen arma Estoy tratando de darle, este que no, no lo veo Ahí le subimos, cabecero, 126 Subimos la mira Vamos a bajar, a bajar a alguien más por acá, mira que hay algo Lanza papas, nada, pues así acabamos, gente, pero bueno, gente, ahí está la nueva arma royal Bonita, está bonita, me sorprendí, que la voy a sacar en mi cuenta principal Y pues nada, gente, ahí ustedes deciden si la quieren conseguir o no Ya saben que como quiera, el día de mañana, pasado y todos estos días que van a estar saliendo cosas Les estaré trayendo, eh, las novedades En el día, viernes en la noche y sábado en la noche vamos a estar haciendo los torneos de incubadora De la nueva incubadora que va a salir, así que para que estén pendientes Y mañana sale la nueva incubadora, así que ahí los espero mañana con más novedades Ya saben que los quiero, les deseo siempre lo mejor, los abodoro a todos Y los veo hasta la próxima, se queden, gente, los quiero, bye bye